¿Qué es lo que está pasando en España? Que los CIEs no hacen falta, que son espacios opacos para los derechos humanos, que nos tememos una vulneración de derechos humanos y que queremos que el gobierno facilite información y nos asegure que se están garantizando todos los derechos humanos de todos los internos. ¡Recuerda! ¡Recuerda! La información que tenemos es bastante oscura, como normalmente las cosas en el CIE, pero es que ahora mismo hay un bloqueo absoluto de la información. No sabemos exactamente cuál es la situación de los internos, no se ha podido acceder a ninguno de ellos y no corre ninguna información ni de fuera hacia adentro ni de dentro hacia afuera. No es solamente muy importante saber lo que ha pasado, es muy importante hacer un seguimiento exhaustivo durante los días posteriores, porque las organizaciones de la sociedad civil nos indican que en esos días posteriores es cuando suele haber más vulneraciones de derechos humanos o cuando la población que está recluida es más vulnerable. ¡Gracias!